Grupo Megavisión se llenó de mucho orgullo ya que el pasado jueves 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, nuestro presidente, Oscar Antonio Zafi, fue galardonado con el Premio de Turismo Nacional. Dicho premio fue entregado a nuestro presidente como fruto de su trabajo en impulsar proyectos de turismo verde, ejecutados desde el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador. Don Antonio Zafi lleva más de dos décadas trabajando en este tipo de proyectos y aseguró que sus metas y proyectos seguirán a la vanguardia de este rubro. Sería injusto si no destacara el factor principal por el cual Hotel Sheraton Presidente está en el corazón de todos los salvadoreños. Ese factor de éxito es nuestro querido personal. La amabilidad y el espíritu de servicio que los caracteriza con empleados que tienen más de 30 años de estar laburando en el hotel han marcado la diferencia para que los huéspedes y clientes, más que sentirse en un hotel, se sientan en su casa. Hoy en día, Hotel Sheraton Presidente cuenta con 245 habitaciones de lujo, con el centro de convenciones más grande y elegante del país. Es el primer hotel cinco estrellas en El Salvador en contar con paneles solares para generación propia de energía, así como contribuir con el medio ambiente, convirtiéndolo en el primer hotel verde del país. Además, cuenta con un área recreativa sin igual que se visualiza desde nuestro restaurante La Terraza. Como arriba mi gente, no nos queda más que felicitar a nuestro presidente don Antonio Zafi y desear que todos sus proyectos sean realizados con mucho éxito. Siga adelante don Oscar Antonio Zafi. Gracias. 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 Gracias.